Un disco de estreno para el mundo esta noche, César Juárez te lo presenta para todas las chuchas, Ritmo y Salud, Ritmo y Salud, Ritmo y Salud, Ritmo y Salud. Vámonos a la pista, Pepe Gaby, sus dos amores, Axel, Dele, Dele. Si te llevo dentro de mi corazón, familia Candelario, gracias. Si te cautivas por tu caminita, uno, dos y tres. Si te quiero mucho por tu amor. Vinaciel Luna, de Pexala, Chucky, Dexel, Maxi, David, Calima. ¿Qué culpa tiene la Virgen de ser hermosa? ¿Qué culpa tengo yo de tener la mano más famosa? Desconocimos del sabor, Hueso Cielo Cantoche, Sabón Normita, Pompeya, Marlen, Marianita, Malditos Chamacos Rebeldes, Casillotla, Hueso Cielo Cantoche, Burro Cona, Irma Chicharrín. ¿Qué culpa tiene la Virgen de San Martínez? ¿Qué culpa tiene la Virgen de San Martínez? Publicidad es Gaspar y la Chamarras bonita. ¿Qué culpa tiene la Virgen de San Martínez? No llegó la Virgen de San Martínez. ¿Qué culpa tiene la Virgen de San Martínez? La conquista sonidera de Bea Carroñero Reyes De la bella Rusia Llegaron los pobres de Acajeje Estarado, tirando la camada Tampones, los nuevos muertos Y el saludo tristes metálicos Sergio Fania Pagachullo Y eso, en Los Ángeles, California Que cuerpo pegue, insomar Marlene Marianita Hueso su amor normita Desconocido del sabor Te llevo dentro de mi corazón Te regreso La banda de Acajeje Doñito Organización Hombres de Negro Acajeje Toda la banda fantasmera Perruganitas, guaraguanas Tema para la comisión organizadora En los ojos de Dios te ha dado Mírame vas a matar El tremendo Richard Los Andainés Susana El famoso Marqués Emilio Perón Veracruz, chicas de silución Mago Genguesi Panamazo Para la comisión organizadora Fon, 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 fon Tres, fones Sonidera Póngale de ahí Hollywood Los tristes metálicos Pero un tonto Y la Susana Ya no me castiguen con tu mirar El famoso Jorge El famoso Toñito Y Clara Clarito Y yo te espero Mucho linda Susana Me castiguen con tu mirar Esos lindos ojos Que Dios te ha dado Mírame vas a matar Bajo en las Gapes picudos Cibernéticos Ponguetas Y yo Dos ausentes Del Carmen Pequeña idea Cindy sirve Aga per bandana Hermanas Juárez Traicioneras de Calderas Publicidad esgase Listo Machoso No se te olvide Suscribirte a nuestro canal La Conquista Sonidera TV Saludos especiales